Probablemente tú seas uno de esos niños que quedó altamente perturbado, traumado, con la interpretación de Tim Curry como el famoso payaso Pennywise en 1990. Una interpretación que logró que el personaje se posicionara entre los grandes íconos del terror como Jason, Freddy o incluso Michael Myers. Ahora, con una nueva adaptación y con el recién estreno de IT, capítulo 2, podríamos decir que Tim ha encontrado a un fiel y escalofriante oponente a su versión. Pero, ¿en qué se basaron estos actores para que su personaje fuera un éxito? ¿O qué elementos tomaron para su interpretación? Quédate en este video porque yo te lo voy a contar y también al final te diré cuál para mí es el más escalofriante de los payasos Pennywise. Bienvenido a Fuera de Foco, yo soy Gaby Mesa con Z y me encantará que me compartas para ti cuál es el mejor Pennywise de estas dos versiones, Tim Curry o Bill Skarsgård y por qué. Para comenzar este video debemos de tener en cuenta la historia y el trasfondo de nuestro personaje principal. IT, o ESO, como su libro nos da a entender, es una criatura cosmogónica de otras dimensiones. Es decir, de otro lugar en el espacio y que nadie conoce su forma original. De tal forma que debemos entender que cada director al llevar la adaptación en su distinto tiempo tuvo que ajustar los matices de la novela para crear un producto exitoso. Cada actor aportó diferentes matices a su versión conforme a lo que le ofrecía el guión y el director. Comencemos con Tim Curry. El señor Bart Mixon fue el encargado de llevar a nuestro Pennywise de Tim Curry a la adaptación de la década de los noventas. Él fue quien lo diseñó tal cual y como lo conocemos. En el libro, el payaso se presenta como de traje plateado, enormes zapatos anaranjados, haciendo juego con los pompones que adornaban en hilera la pechera de su traje. Fue así que Bart Mixon decidió que la inspiración de su personaje comenzaría por el fantasma de la ópera de Lon Chaney. Inicialmente, el actor Malcolm McDowell era uno de los favoritos del director para dar vida a este personaje. Así mismo, Rudy McDowell, a quien conocemos por el planeta de los simios. Y finalmente, nuestro Tim Curry, quien al haber participado en Legend en 1985 interpretando al mismísimo Lucifer, el cual requería horas y horas de maquillaje, dijo que en realidad esta decisión de Bart Mixon de crear una máscara no le parecía mucho y que no le gustaría repetir ese proceso tan tedioso de nueva cuenta. Fue así que Ivan Radansky, un payaso popular a finales del siglo XIX, sirvió como inspiración final para que el maquillaje de los ojos a forma de triángulo fuera la adición que se estaba buscando y se complementara con la mirada e interpretación de Tim Curry, descartando completamente lo que Bart Mixon tenía planeado con las prótesis que quería ponerle desde el principio. Por lo cual, el maquillaje termina finalizándose con el rostro del actor, dándole una frente larga, nariz hacia arriba y mejillas marcadas. Asimismo, para crear una atmósfera tensa en el set, el actor decide quedarse callado en los sets en frente del elenco joven. Esto, por supuesto, con el objetivo de incomodarlos e intimidarlos. Incluso llegaba a merodear por el set con el atuendo puesto, sin importar que no tuviera una escena por filmar ese día. Evidentemente, estas decisiones fueron llevadas a cabo con éxito, dejando marcada a toda una generación, desarrollando incluso a alguno de ustedes una fobia llamada col-ro-fobia, la cual es el miedo irracional a los payasos. Cuando se oficializó que habría una nueva adaptación de It, el payaso, el actor Tim Curry declaró lo siguiente, espero ellos hagan un mejor final, porque en la serie de televisión yo me transformaba en una especie de araña gigante, lo cual no era para nada atemorizante. Asimismo, cuando se anunció a Bill Skarsgård como el nuevo payaso, Tim Curry dijo lo siguiente, me gusta mucho, creo que es muy inteligente y acertado, por lo que va a ser muy interesante ver qué clase de payaso va a realizar. No tiene cara de payaso después de todo, he visto el trailer y aunque no puedes verlo en su totalidad, estoy fascinado de verlo yo realmente. No señor, no tiene cara de payaso, tiene cara de loco, por lo cual también fue una excelente elección, lo que me lleva a hablar de Bill Skarsgård. Resulta que nuestro querido actor, proveniente de una talentosa familia de actores suecos, no era la primera opción del director argentino Andy Muschietti. En realidad, quien se tenía planeado en un inicio era el joven Will Polter. Sin embargo, al final decidió no formar parte del proyecto, por lo cual Andy encuentra a Bill Skarsgård y en él una nueva manera de darle vida al payaso de Derry. Desde un inicio, Bill estuvo muy entusiasmado, sintió que el papel era perfecto para él, e incluso le facilitó un poco el trabajo a los chicos de efectos especiales, ya que este efecto que ven ustedes que realiza donde se le va un ojo, no mis queridos cinéfilos, no es un efecto especial, no es CGI, es el mismo. Él tiene la capacidad de hacer esa maraña con sus ojos. Asimismo, en el año 2017, en el programa de Conan O'Brien, Bill le comentó al presentador cómo es que audicionó para el papel, desde la risa del personaje que había sido requerida por el mismo director y su inspiración en un personaje de la televisión sueca. También comentó cómo es que él atemorizaba a sus hermanos con la peculiar sonrisa, siendo uno de ellos el que le pidiera que hiciera el cast cuando se estaba anunciando que la película estaba buscando a ese personaje tan emblemático. Lección, si ustedes tienen un amigo o familiar que tiene una habilidad extraña y se enteran de un casting, llévenlos, podrían ser el siguiente éxito en taquilla. Sin duda, el aspecto de este nuevo payaso fue uno de los elementos más controversiales desde el inicio, ya que desde primera instancia no se presentaba como un payaso tan amigable, porque si bien respetaban la interpretación de Tim Curry, ellos querían encontrar algo completamente diferente, una vez más apoyándose plenamente en lo que el actor quería hacer y sus aportaciones que servirían para la elaboración del personaje. Tal vez a ustedes ya se les olvidó, pero al inicio cuando se mostró que el payaso lucía tan atemorizante desde las primeras imágenes, la gente estaba un poco preocupada, porque tal vez querían ver más a este payaso o figura inocente que después se transforma en una entidad maligna. Como les prometí al inicio, ahora les voy a compartir para mí cuál es el más atemorizante. No creo que sería justo decir cuál lo interpretó mejor o quién tiene mejores dotes actorales, porque creo que ambos hicieron un gran trabajo. Más bien es para mí cuál fue el que podría o estaría más factible que me generara pesadillas. Primero debo decir que a pesar de que la miniserie de los noventas es recordada con mucho cariño y nostalgia, en realidad Tim Curry no gozó de los privilegios de dirección que tuvo Bill Skarsgård. Esto porque en la nueva versión Andy Muschietti, por lo menos en la primera película, se encarga de darle un tono mucho más oscuro, más contundente y con una narrativa mucho más compleja. Cosa que no vemos en la miniserie de los noventas, sobre todo con ese final, que hasta a Tim Curry le parece terrible. Por ello que de pronto se confunda quién actúa mejor o la interpretación con base a lo que los rodea, es decir, a la producción y cómo se presenta el producto final ante los cinéfilos. Pero dejando esto de lado, agarrando solamente a los payasos y su forma de interpretarlo, su caracterización y el miedo que evocan a nivel personal, yo sin duda me quedo con Tim Curry. Esto posiblemente tenga mucho que ver con que es al que vi de niña y por eso me genera mucho más escalofrío que ver a Bill Skarsgård. Porque lo que siento con Bill Skarsgård, aunque son extraños, es más un disfrute de sus cualidades interpretativas más allá de miedo. Cinefilos, ahí lo tienen para ustedes. ¿Quién es el mejor Pennywise? O si hubiera otra película, ¿quién creen que sería un actor ideal para interpretarlo? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, todo lo que piensen. Si les gustó el video, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse a Fuera de Foco. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós. 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 Adiós.